Nosotros lo que estamos reclamando hoy y pidiendo una solución es que se nos firme el decreto. Si supuestamente hay un decreto para los 360 becados del Ministerio de Educación, pedimos por favor al señor gobernador que lo firme. Así como firmó el decreto para 93 personas que no fueron becadas y que nunca trabajaron en una escuela, ellos ya hoy van a cobrar su segundo sueldo. Nosotros cobramos una beca hace dos años de 12.000 pesos que no nos alcanza para nada. Tenemos familia, tenemos hijos que comen, nosotros también comemos. Necesitamos nosotros tener un buen sueldo para darle lo mejor a nuestra familia, a nuestros hijos. Necesitamos tener obra social, necesitamos tener aporte también. Entonces por eso yo pido, porque no somos ninguna clase de delincuentes, somos personal de servicios generales y personal administrativo de las escuelas y estamos reclamando lo que a nosotros nos pertenece, que es un sueldo digno. Usted dice tener conocimiento que hay personas que ya ingresaron un contrato. Así es, porque en la escuela, en la mayoría de las escuelas que estamos trabajando, los becados han ingresado gente con un contrato de empleo público en mano y hoy ya van a cobrar su segundo sueldo. O sea, lo tomamos como que es una burla, porque a nosotros nos dicen que no hay presupuesto, pero mientras tanto entraron 93 personas ya con contrato. Y sigue entrando gente. Entonces nosotros lo que le pedimos es que se firme el decreto y que lo hagan paulatinamente, pero que lo hagan. Nosotros lo que queremos es ver el decreto firmado. No importa si entramos en octubre, noviembre, pero que antes de diciembre ya ingresemos los 360 becados que somos del Ministerio de Educación. ¿Alguna respuesta por parte ya sea de la Ministra de Educación o algún funcionario? Hablamos con la Ministra de Educación, Andrea Centurión, en una oportunidad y ella nos dijo que estaba trabajando conjuntamente con el Ministro Moreno y con Recursos Humanos para empezar a ver el tema de los becados, para empezar a hacerlo paulatinamente. Lo que ahora nosotros reclamamos es porque nos enteramos de que no va a ser así, de que lo van a hacer recién para el año que viene. Nosotros, de todas maneras, si no conseguimos una solución, la solución va a ser en las elecciones. Nosotros, si no conseguimos una solución hasta el 3 de septiembre, vamos a tomar las escuelas ese día de las elecciones con nuestras familias, con todos los carteles e invitamos a todo el medio de comunicación, radial, televisión, que nos puedan acompañar y estaremos ahí. No dejaremos entrar a nadie a votar porque vamos a estar reclamando nuestros derechos como corresponde. Gracias.